¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video número 2 de la serie de HTML y CSS para crear páginas web en este video vamos a ver como descargar e instalar el Notepad++ para estar haciendo la creación de nuestras páginas entonces aquí abran su navegador favorito y nada más le ponemos donde está el Notepad++ y bueno esa está notepad++.org le vamos a dar ahí un clic y le ponemos aquí descargar y bueno aquí tengo varios posibles aquí se veía me dice si no tienes idea de qué descargar pues bueno descarga ese entonces para los que no queremos estar batallando de hecho le podemos dar un clic ahí en el Installer y pues bueno empieza a hacer la descarga es un paquete relativamente pequeño así que no debe tardarse mucho son 4 megas y bueno estaba checando otra cosa ya se descargó entonces aquí por ejemplo le pueden dar un clic yo estoy usando ya saben el internet perdón el Google Chrome entonces pueden abrir el folder en donde se descarga o simplemente darle un un clic aquí en ejecutar y pues bueno ya saben les va a dar ahí un montón de de pasos aquí le damos Next le da tiene que darle Agree a lo que es el la licencia no es la licencia perdón sí perdón el License Agreement o estamos de acuerdo con la licencia le decimos que sí aquí le da Next etcétera etcétera aquí lo voy a cancelar yo lo tengo instalado entonces pues ahí lo voy a dejar pero bueno ya nada más ustedes continúen a ver vamos a darle Next mejor para hay que dejar todo esto así como está aquí bueno realmente yo les recomiendo no poner nada de esto déjenlo así como está todo en blanco le voy a dar Next a ver qué me dice es que ya lo tengo ahora vamos a voy a abortar aquí la misión pero bueno si no lo tienen ustedes instalados nada más denle instalar y no debe tener ya ningún problema en realidad es un paquete muy sencillo muy ligero ah bueno además tengo abierto aquí el el Notepad este al momento de instalar le pueden dar a abrir Notepad aquí les va a mostrar una pues una una página ya abierta digamos con los últimos cambios que se le hicieron a a Notepad Plus Plus aquí yo tengo por ejemplo la versión 6.9.2 y esta bueno salió el 18 de mayo del 2016 ahorita estamos a 10 de julio entonces bueno es bastante sencillo como pueden ver es un paquete muy ligero es completamente gratuito y pues realmente nos hace la vida mucho más sencilla a la hora de de estar pues creando páginas páginas web y dándoles estilo a través de CSS entonces les recomiendo mucho este software además de que lo pueden utilizar para muchos otros lenguajes por ejemplo para Java para JavaScript para Perl para Python para C, C Sharp C++ vienen están preparados para manejar muchos muchos lenguajes de programación y pues bueno incluidos HTML y CSS que no son propiamente lenguajes de programación lo vamos a ver más a detalle pero pues bueno de nuevo nos hacen la vida mucho más sencilla a la hora de estar creando o editando las páginas web entonces bueno pues espero que con esto hayan logrado instalar de manera satisfactoria su su Notepad++ si ya tienen algún otro de su preferencia pues de nuevo pueden utilizarlo sin ningún problema este cualquier duda comentario que tengan si batallaron con alguna cuestión de Notepad++ pues bueno déjenme saber a través de los comentarios si es necesario pues volvemos a hacer un video pero desinstalo mi Notepad++ y lo instalamos completamente de nuevo este entonces bueno vamos a dejar aquí este video ya saben pues les agradezco a todos sus su su tiempo sus likes suscríbanse al al canal para que reciban notificaciones sobre nuevos videos especialmente sobre esta serie y pues bueno compartanlo con sus amigos este gracias a todos y nos vemos en el próximo video con suscríbanse al canal